Nacho en su salsa Nacho en su salsa Vengo llegando de correr 5 kilómetros que no iba a correr, pero que menos mal decidí correr porque fueron felicidad absoluta y fue una estrategia que voy a seguir aplicando no iba a correr porque estaba cansado porque ya les voy a contar todo lo de hoy día hoy día fue la presentación del Purpose Day de la mañana pero con toda la justificación de todo lo que pasó hoy día este día inmenso, inolvidable, distinto épico dije, no, estoy cansado son las 8 y media de la noche, ya no alcancé a correr ya no fui con el club hablé con algunos amigos y me decían anda a correr, anda a correr y era como, pero es que estoy cansado, tengo hambre y todo dio lo mismo, dije, ya, me voy a poner la ropa voy a ir a correr a la trotadora, abajo del edificio y me puse a correr al principio contra la voluntad porque no iba a pasar, estaba cansado me doy las piernas de entrenar ayer estaba agotado hoy día y empiezo a correr y era casi como con risas por mi cuenta parecía un loquito porque correr genera felicidad no sé, a mí me la genera casi inmediato como dije una vez, a mí me afecta mucho un café con aspirina ya correr me pone feliz hoy día estaba eufórico estaba eufórico por toda la felicidad acumulada de un día increíble ha sido una semana buena pero hoy día ya se pasó estoy acá empapado recién llegado, dije, voy a grabar ahora antes de ducharme, antes de pedirme algo rico para comer de premio y disfruté esa corrida y voy a siempre poner o tratar de poder poner una corrida después de que tenga alguna charla alguna actuación hacer una clase esas cosas que a mí me mueven el alma y ahora sí, rebobino este es el final vamos al principio desperté como a las 5 y media 6 de la mañana habiéndome dormido tarde preparando la charla del Purpose Day estaba nervioso la gente me dice ya, pero si haces la obra no es lo mismo no es lo mismo como dije ayer hay un respeto un respeto al oficio y hablar como uno y explicar una idea y entretener y emocionar educar durante media hora es muy distinto a hacer una obra de teatro a hacer de otra persona o en mi caso varios personajes una obra que preparó que estuvo ensamblado durante 5 años contra algo que se ha preparado 2 meses y especialmente los últimos 3 días o especial especialmente ayer en la noche con mucha fuerza y estaba asustado y empezaba a anotar en post-its todas las etapas de la charla como un loquito como en los años de derecho y así me iba memorizando y agregando chistes hasta la 1 de la mañana y aparecían y seguían apareciendo y volvían a ensayar y todo y me quedé dormido repasando porque siempre confío en eso que cuando uno apaga la luz cuando está en el proceso este de memoria de creación de humor en la noche eso quedaba fermentando sí o sí y creo que soñé con cosas de esto y cuando despiertas también despiertas en ese estado como que continúas desde donde te quedaste y dije no voy a prender la luz a las 5 de la mañana voy a prender la luz no me voy a dormir pero voy a seguir con los ojos cerrados y voy a repasar la charla completa a ver cuánto me acuerdo porque eran 22 personajes 22 voces más una historia de media hora sobre mi vida pero mezclada con el propósito y lo hice y pude mientras estaba con los ojos cerrados pude pero dije igual voy a tener estos en la mano mientras hablo total iba a estar con un micrófono así y iba a tener estos escondidos guardaditos así en mi mano porque tenía susto porque hacer una charla frente a 600 personas con gente extraordinaria en ese escenario personas que admiro algunos que he entrevistado por mi podcast compartir escenario con ellos siendo el más chico del grupo era un desafío inmenso y aún para mí para el actor para el improvisador para el abogado no había ego suficiente como para decir no sin papel estoy bien necesitaba un poquito de ayuda y así me di permiso de tenerlo y seguí repasando hasta las 8 de la mañana 8 y media de la mañana y llegué al hotel intercontinental ya estaba llegando la gente entré a la sala me probé el micrófono el salón inmenso espero subir algunos videitos ahí al final un salón para 600 personas el escenario con una pantalla gigante atrás y listo no había más ensayo era el primero después de la Sharoni que es la presentadora del evento la Sharoni Rosenberg punto aparte qué talento además de lo de ella además como escritora como consultora como persona el talento que tiene para convocar para reunir a personas especiales y no especiales en el sentido soberbio sino que personas que merecen ser conocidas por alguna razón no solamente juntó este grupo de presentadores para su gran evento sino que nos puso en el orden perfecto decía ¿por qué estoy yo primero? si soy el con menos experiencia la apertura y el cierre de un evento es a veces lo que la gente más recuerda y una vez que ella había actuado entendí sus razones para todo su instinto su talento para esto y me puso ahí para hacer reír pero emocionante para abrir el evento ella sabía que yo tengo un mensaje que tengo algo de contenido pero también que se hace reír que se entretener que se relajar a las personas y entrar en confianza y cuando me subí al escenario cuando ella me presentó nos dimos el abrazo y parto adiós post-its creo que los miré muy poquito a lo largo de la presentación pero era rico tener esa ancla y parto hablando con mucha confianza mirando al público paseándome y empiezo a jugar y a recordar mi vida ligada con esta obligación que me puso la Sharoni de explorar cuál era mi propósito ahí cuál era mi propósito ahí llegué al momento de hablar del bullying que me hacían en el colegio cuando llegué a Chile y es primera vez en mi vida que lo puedo hablar sin el nudo potentísimo y sin las lágrimas en los ojos y pude pasarlo de largo y pude contarlo y hacerlo parte de mi narración como un capítulo más formativo que tuve con algo con lo que tuve que superar y seguí y conté de mis dudas de cómo no me atreví a estudiar teatro que es una limitación que me puse yo y las dudas que tuve a lo largo de todo esto y lo bonito que ha sido cada cuestionamiento de quién soy y la charla funcionó se reían de los personajes se emocionaban con la historia voló una media hora y cuando terminó con aplauso entre medio con aplauso fuerte cuando termina el público me entregan mi premio se sube la charla y nos damos un abrazo apretado este es mi premio es de madera creo y cerámica sale propósito ahí y tengo un premio tengo un premio por haber participado pero también es un premio haberme atrevido a hacer una charla nueva a contar de mi vida a hablar de mi propósito y este es un tesoro este es un Oscar para mí y va a estar en las repisas más importantes que tenga a lo largo de mi vida cóbremelo a alguien si es que no está ahí a menos de que me lo roben pero este se ganó con trabajo con esfuerzo no solamente es la preparación de la charla es tener una vida digna de hablarse en una charla por lo menos para mí así que ahí está y con esa emoción con esta emoción me fui a sentar a ver más de la charla y siguió la Milena del podcast la Minela Pantoja y voló mi cerebro era mientras ella hablaba era como las cosas que ella decía las iba conectando con lo que yo había hablado de mi propia experiencia y para ella era como que estaba surfeando lo rico que había sido que el público ya estaba calentito y ella lo liquidó lo llevó a 20 por y por mi parte yo miraba esto como con admiración y orgullo ella en el escenario desde primera fila y era esto valida todo lo que dije alguien tan inteligente como ella alguien que tiene tantas voces tanto conocimiento está diciendo que lo mío es verdad si yo eran otras presentaciones Rodolfo un doctor que habla de la verdadera salud de la verdadera salud no la de curar enfermedades sino que la salud real Hans alguien que lleva años Hans que lleva años peleando por un cambio de mentalidad por las grandes batallas del porqué de igualdad de género de sustentabilidad alguien que venía de un camino tan tradicional peor que el mío y lo está dando la batalla en todos esos frentes cada persona que se paraba en el escenario te ponía piel de gallina y todo esto orquestado mágicamente por Sharoni y terminado esto llegando al break la gente se acercaba a darme abrazos me tomé como 100 fotos saludé a muchas personas una mamá me contaba que su hijo se había echado del examen de grado hace dos días atrás y cuánto deseaba que pudiera escuchar mi charla y cómo eso no va a valer la pena poder hablarle y decirle que va a estar todo perfecto que le diga que lo acompañe nomás que si es medenante para ser su mamá va a salir adelante y que este capítulo de echarse el examen que es algo tan común va a ser algo de lo que se va a poder apoyar para toda la vida como un momento de transición de reflexión de pivoteo de lo que sea pero va a ser importante y va a ser bueno y personas que se acercan y me decían como yo también soy abogada y no debería haber sido oye que bacán y que sigas haciendo cosas o yo soy emprendedor o yo soy alguien creativo se acercó alguien y me dijo te regalo estas dos frases una es de Alice en el país de las maravillas y me dijo tú me haces ver que es posible ser muchas cosas a la vez y me dijo en Alice en el país de las maravillas hay una frase de que alguien dice como yo soy alguien que tiene muchosidad y muchosidad esa palabra y también me dijo eso ese poema de Walt Whitman de I contain I contain multitudes yo contengo multitudes no eres solo uno eres todas estas cosas que puedes ser y tomé esas dos frases y dije las voy a anotar al tiro las voy a guardar porque van a ser van a ser parte de mí esas son las etiquetas que quiero y no las otras etiquetas que era carrera o hobby o no sé cuánto lo que soy es esto y ese tipo de interacción estuve hoy y las agradezco si es que llegan algún día en este video esas personas que se acercaron gracias por acercarse gracias a los que se acercan después de una hora de teatro después de una charla después de una clase para decir gracias o me sentí identificado o esto me pegó o yo tengo esa voz en la cabeza o me hiciste reír yo creo que la gente a veces piensa como lo de escuchar no lo escucho tanto tanto y nunca va a ser suficiente para dejar de sentir sentirme agradecidísimo de que hagan eso de que me hagan sentir así de querido de especial y sobre todo de que hay otros que sienten las mismas cosas eso es lo más rico de todo eso es yo estoy tratando de contar mi historia lo más individual que puedo y me doy cuenta que mientras más individual y específica la hago más logro conectar con algunas personas con más personas así que los aprendizajes hoy día son millones me los llevo todos pongo esto en mi repisa para toda la vida y agradecidísimo de Sharon y agradecidísimo de haberme puesto este desafío a hacer una charla en tales condiciones de los speakers de los que puede aprender de la gente que asistió de que se da el tiempo de que paga por escuchar historias y reflexiones y aprender sobre esta ruta qué año qué semanas qué vida más llena de cosas fue un día increíble pude terminar con una charla con todo mudando después de este evento para decirles lo que los quería lo orgulloso que estaba de poder hablar de ellos para ver un escenario y no sé todo hoy día fue maravilloso así que voy a cortar rápido esta cámara para solamente reírme solo para no parecer un loquito acá en vídeo día 25 quedan 5 días no más de este experimento pero qué bueno que están quedando estos bloques estos ladrillos para que vean que tengo días que no hago nada o días que me siento solo o días que estoy agotado o días que son solo deporte o días que es pura creatividad o días que son dedicados a otras personas o días en que el mundo me da estos privilegios de poder contar mi historia compartir mi historia y sobre todo dejarlo acá por un juego un experimento para soltarme para traerme a hablar en público termino dejando acá cómo me siento igual que como dejé el cómo me sentí después de la obra de teatro este soy yo después de hacer una charla y Nacho del futuro que no se te olvide te encanta te hace bien y hoy día salió increíble así que muchas gracias damas y caballeros y música de salida maestro nacho en su salsa nacho en su salsa hola a todos hola a todos muy buenos días estoy muy feliz de estar acá estoy muy nervioso Nacho en su salsa, Nacho en su salsa.